El éxito en Canadá sí es posible, pero ¿cómo? Hola a todos, mi nombre es Vanessa Olivieri y seré la host del nuevo programa Con Dos Maletas. En este espacio vamos a escuchar las historias de todos aquellos latinos que llegaron a Canadá y encontraron el éxito. Pero vamos a explorar sus fracasos, sus frustraciones, todos los errores que cometieron y qué o quiénes les ayudaron. Vamos a descifrar juntos lo que tú necesitas meter en esas dos maletas para que triunfes en Canadá. Con Dos Maletas. Buenos días, muchas gracias por conectarse con nosotros. Este es Con Dos Maletas. Mi nombre es Vanessa Olivieri y hoy tengo una invitada súper especial. Mi invitada de hoy es una periodista y editora nacida en Venezuela que decide hacer de Montreal, Canadá, su nuevo hogar cuando siente que las cosas en Venezuela pueden dar un giro inesperado. En 2004 logra este objetivo. Llega a Canadá con la idea que muchos escuchamos, el emprendedor exitoso. Y es así como comete sus primeros errores. Cintia Rodríguez viene a contarnos que sus inicios no fueron fáciles y nos abre el tema de los ataques de ansiedad. Cintia también viene a contarnos todos los trabajos que ha hecho y hace mientras consolida un hermoso proyecto llamado UPA UPA Español que finalmente lanzó durante la pandemia porque a Cintia al parecer no la detiene nada. Buenos días, Cintia. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Vanessa. Gracias a ustedes por invitarme. Y guau, después de esa presentación me siento en un compromiso grandísimo. Espero dar la talla. No, tranquila, porque me encanta que estés aquí conmigo porque cuando hablamos anteriormente y tú me respondiste algunas preguntas, tocaste temas que todavía no hemos tocado en el programa y a mí me parece fundamental. Pero bueno, vamos con el inicio. Según lo que tú me contaste, tú no saliste de Venezuela porque tenías un espíritu aventurero, porque querías conocer al mundo, sino más bien como que te votaron del país. Fue casi una obligación. ¿Es así? Bueno, mira, el espíritu, a ver, no sé si aventurero, pero esa curiosidad ante otras culturas y ante el mundo sí estuvo siempre en mí, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es viajar y otra cosa es tomar una decisión de migración que son dos procesos completamente distintos. Y el momento en el que nosotros, mi esposo y yo, decidimos dejar el país, sí, sí se sintió como si nos estaban votando, sí se sintió como una decisión, digamos, no forzada porque fue algo planificado, pero sí fue una decisión que tuvimos que tomar, pues, no fue algo como, bueno, ¿y qué tal si exploramos? Yo nunca había vivido afuera, él tampoco. Fue algo que tuvimos que hacer y fue algo que tuvimos que planificar. Y cuando yo te contaba que esto empezó en 2004, fue como la primera conversación que tuvimos, pero finalmente fueron 10 años después cuando nos montamos en el avión y nos vinimos para acá. Es decir, fue un proceso largo, fue un proceso de averiguar, de reflexionar mucho, de preguntarle a gente, de entender bien lo que estábamos haciendo, porque no era nada sencillo, no es una decisión fácil de tomar. En ese momento el proceso era mucho más sencillo de lo que puede ser hoy en día para muchas personas, sobre todo para los venezolanos. Pero sí, digamos que para responder a tu pregunta, sí, se sintió un poquito como una expulsión. Claro, y yo me imagino que en el periodo de esos 10 años consideraron varios países, o no sé cómo fue el proceso, pero ¿por qué escogiste a Canadá como destino? Mira, ciertamente cuando nosotros tuvimos la primera idea de, ok, vámonos, lo primero que pensamos fue, bueno, queremos un lugar que tenga un sistema regular, legal, para hacer las cosas de la manera correcta. Ese era nuestro deseo y nuestra intención desde un principio. Empezamos a averiguar y mira, los países que en ese momento nos ofrecían esa opción eran Australia y Canadá. Australia estaba muy lejos para lo que nosotros queríamos. ¿Sabes? Fue, te lo cuento exactamente como pasó Australia, no pana, Australia está demasiado lejos. Entonces dimos, bueno, Canadá, teníamos un amigo en ese momento viviendo en Toronto, hoy en día tenemos muchísimos amigos en distintos lugares de Canadá, pero en ese momento teníamos un amigo muy cercano viviendo en Toronto, y lo que hicimos fue llamarlo, mira, háblanos de Canadá y háblanos de cómo ha sido tu experiencia y cómo es Canadá como país. Y la verdad es que mi amigo creo que podría ser como el promotor de Canadá, ¿no? Nos habló maravillas de este país, a pesar de que, bueno, él también ha pasado trabajo y ha pasado por momentos difíciles, su experiencia fue buena y él lo que nos dijo fue que este era un buen lugar para vivir y sobre todo que era un buen lugar para tener niños, para criar niños. Y eso nos resonó en nosotros. Y justo después de tener esa conversación con él, vimos uno de estos típicos avisos que salen en la prensa de una oficina de abogados, un bufete de abogados que se encargan de ayudarte con el proceso migratorio, que tenían una de sus charlas gratis para dar información. Decidimos ir a ver y, bueno, salimos de ahí bastante convencidos, la verdad. Y ya después de ahí vino todo el proceso que ustedes, los que me escuchan desde acá, conocen muy bien. Sí, que es largo, es un proceso largo, pero bueno, vale la pena. Y tú llegaste a Canadá con un bebé, ¿no? Con mi nena, sí. Y ella tenía en ese momento ocho meses. La traíamos cargada. Y tú como mamá que emigraste, piensas que tener un hijo, un hijo pequeño, es objeto de más miedo porque llevas una responsabilidad muy grande contigo, o más bien es lo que te da fortaleza para afrentar los miedos. ¿Cómo lo viviste tú como mamá? Mira, es las dos cosas. Cuando uno tiene un hijo, quienes me escuchan y tienen hijos lo saben, cuando uno tiene un hijo, uno descubre una dimensión del amor que uno no conocía y uno descubre también una dimensión del miedo que uno ni siquiera se imaginaba que existía. Cuando emigras con un hijo, esas dos dimensiones se potencian como sucede con cualquier otra dimensión de tu vida. Emigrar es una experiencia que le sube el volumen a todo. Así como... ¿No? Sí. O sea... Total. Y bueno, sí, emigrar con un bebé, por un lado, te hace sentirte mucho más asustado porque dices, si cometí un error, no soy yo sola quien lo va a pagar. Claro. Es la persona que más me importa en la vida quien lo va a pagar también. Y al mismo tiempo, como te mencioné en la preparación de esta entrevista, para mí fue un motor. Para mí fue siempre como, lo que sea, lo tengo que hacer por mi hija. O sea, yo no me puedo dejar vencer, yo no me puedo dejar sentir aplastada por estas circunstancias, yo tengo que seguir adelante porque aquí está esta bebé que yo tengo que echar para adelante con él. Así que es las dos cosas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo también lo viví, el proceso así. Y tú sabes que cuando uno, bueno, se va de su país, siempre trata de escuchar cómo te pasó a ti con tu amigo, las historias de otros, a ver cómo hicieron. Y hoy día está muy de moda la palabra reinventarse. Y la que tú me mencionaste, que me pareció muy eficaz, la emprendedora exitosa. Y yo me imagino que uno se va comiendo ese cuento de si le pasó a él, me puede pasar a mí. ¿Cómo viviste tú esto de, bueno, yo me voy a convertir en esa emprendedora exitosa? Bueno, fíjate, yo, uno lee mucho esa historia y la ve mucho, muchas veces, n veces, la historia de la persona que empezó en el sótano de su casa haciendo una cosita chiquitica y entonces de repente le fue súper bien y cuando se dio cuenta tenía eso, un empol. Yo no digo que sea imposible, yo no digo que sea mentira, ciertamente hay gente a la que le pasa, pero hay que tener cuidado con eso porque a veces uno se mete en un proyecto que no necesariamente es el apropiado para uno, porque uno se deja ilusionar, porque uno necesita también esa ilusión, esas ganas de hacer algo que te gusta y de vivir de lo que te gusta, creo que eso es clave. Pero a mí lo que me pasó fue que yo, a mí siempre me ha gustado cocinar, yo creé un producto que eran unas barras de granola naturales hechas en casa, lo creé un poco por una necesidad personal. Cuando yo tenía mi bebé chiquitica, que la amamantaba, yo necesitaba como algo de qué nutrirme rápido y encontraba que todas las barras en el mercado estaban llenas de azúcar y de cosas que no me interesaba comer. Entonces creé este producto y empecé a trabajar en él. Hice cursos, ojo, no fue que me lancé así a la loca, hice cursos de emprendimiento, hice montones de cosas, formaciones, me metí en mercados de artesanos, cocinas, estas compartidas, es decir, hice como la tarea. Pero ¿qué pasa? Que estaba sola, es decir, sola en el sentido de que como emprendedora era yo sola llevando ese proyecto. Y segundo, yo no me quería meter en una deuda, porque yo estaba recién llegada. Y ciertamente tienes que invertir, tienes que arriesgar. Y hay unas cosas que uno no está dispuesto a hacer cuando está recién llegado. Entonces yo estoy siendo bien transparente contándoles como todos los errores que yo cometí. Porque sí me parece súper importante entender que no es que sea imposible, pero sí que es difícil. Que no es así el cuento de hadas de Disney como te lo pintan. Y que, bueno, a veces en el camino te das tus tortazos y, bueno, te tienes que parar y soate y seguir. Es así, porque escuchamos las historias, pero no lo que hay detrás. Que hay deudas, hay que estar dispuesto a invertir y no todo el mundo, bueno, no todo el mundo quiere hacerlo. O, bueno, o simplemente no tienes cómo. Es decir, en mi caso, yo no tenía un capital que invertir y, como te digo, no me quería meter en una deuda. Y justamente cuando yo estaba en esto, empecé a ver cómo empresas grandes y prestigiosas acá estaban quebrando, en el mercado culinario. Y eso me dio terror. Sabes, dije, si a esta pastelería de tradición le pasa que se pusieron a ampliar como locos y de repente van a la quiebra, si Target se tuvo que ir de Canadá, ¿qué me va a pasar a mí que soy una inmigrante recién llegada? O sea, sabes, me dio terror la idea. Y, bueno, y sí, asumí mi fracaso. Es decir, yo como que en un momento me di cuenta, mira, esto no está funcionando, esto no me está haciendo feliz, y dije, esto no va a tener el resultado que yo quiero, al menos no pronto, yo necesito algo ya. Y paré, paré y, bueno, y ya. Hoy en día tengo esa curita y esa cicatriz, pero, bueno, cuando me la veo me acuerdo, ¿sabes? Como cuando te das un golpe y te ves la cicatriz y dices, bueno, eso me pasó y es parte de mi experiencia también. Y siempre llevo un aprendizaje. Porque algo, o sea, tomaste tantas clases de negocios que seguro algo te quedó y es algo que puedes poner en práctica ahora. Y el hecho de cómo manejar las finanzas es súper importante para los negocios. Y me imagino que tú tuviste que aprender ahí dándote los golpes directamente. Y sobre todo saber, conocer tus limitaciones, saber por dónde meterte, por dónde no meterte. Lo que yo sacaría como la gran lección, además de todo ese conocimiento que, como te digo, que hoy en día estoy aprovechando. Pero, además, la gran lección que yo sacaría de allí es que uno tiene que hacer algo en lo que de algún modo aproveches la experiencia que tú sí tienes en la mano. Que es lo que yo estoy haciendo ahora con mi nuevo proyecto. Es decir, yo aquí sí tengo una experiencia, mira, la sartén pone el mango. Y eso me da muchísima más confianza y se nota, se nota. Cuando lo comentas, cuando hablas de un proyecto que tú conoces, hasta el último detalle, eso se nota. Sí, sí, es así. Y entonces, después de ese fracaso, ¿cómo te enfrentaste tú a, bueno, ahora tengo que trabajar en un país? No sé si hablabas el idioma, que tiene otro idioma, otra cultura. O sea, uno empieza, ¿cómo se hace el currículo aquí? ¿Cómo se hace un resumé? ¿Cómo te enfrentaste a eso? Bueno, fíjate, en mi caso, cuando nosotros llegamos, mi esposo y yo teníamos una, un pequeño contrato como freelancers, como consultores de comunicación para una compañía que es venezolano-canadiense. Hoy en día ese es el trabajo de mi esposo. Yo estuve un tiempo allí, luego, bueno, empecé a trabajar en este proyecto, no funcionó. Y en el interín, en el camino, porque además esto es un camino, te estoy hablando de un camino que dura años así. Aquí se oye cortito, pero estos son años, meses, planificaciones, proyectos, trabajo. En ese interín hice varias cosas muy divertidas. Cuando llegamos, nosotros vivíamos en casa, en un apartamento que alquilaba un amigo nuestro, y él tenía otro apartamento en Airbnb. Bueno, yo era la señora que limpiaba el apartamento del Airbnb. Porque bueno, ahí había un ingreso, había un trabajo que hacía falta hacer, había un ingreso disponible. Y tu disposición. Y sabes, yo tenía tiempo. Yo iba y abría la puerta de la casa y limpiaba. Y cambiaba las sábanas y lavaba las sábanas. Entre un cliente y otro yo hacía ese trabajo. Y la verdad es que, bueno, me acuerdo clarito. Ese trabajo permitió que nosotros compráramos el primer regalo de Navidad de mi hija cuando llegamos aquí, por ejemplo. O sea, que más que verlo como... Ese trabajo fue... Perdón. Ese trabajo fue la primera Navidad. El primer arbolito. Perdón, esa primera cena de Navidad. Ese primer regalito de Santa de mi hija. Eso fue ese trabajo. O sea, que más que verlo como... Yo era periodista en mi país y ahora estoy aquí cambiándole las sábanas a un Airbnb. Fue como... Qué bendición que ahora le compré el regalo de mi hija con este trabajo. O sea, lo convertiste en algo súper positivo. Bueno, fueron las dos cosas. A ver. Ajá, cuéntanos la otra parte. Hay que ser así súper franco. Ajá, sí. Fueron las dos cosas. Yo no voy a negarte que mientras yo limpiaba esa poceta yo pensaba, pan. O sea, yo era directora de una revista. Ajá. Cuéntanos eso. O sea, la sensación que tuviste ahí, frente, el retrete. Se siente, se siente. Es decir, cuando tú estás haciendo estos trabajos, tú sientes como, bueno, ok, this is it. Así se siente empezar de nuevo. Así se siente estar un poco vulnerable. Ojo, tengo que decirlo, nuestra situación nunca fue de vulnerabilidad, de estar desprotegidos. Es decir, nosotros siempre tuvimos como un marco ahí, por donde hierro. Pero bueno, pero estábamos apretados. Es decir, uno se viene para acá, como se llama tu programa, con dos maletas. Nosotros lo vivimos con tres porque una venía cargada de biberones y juguetes y ropa mía. Wow. Pero básicamente eran dos maletas y media, digamos. Y bueno, te vienes con los ahorritos que lograste sacar y eso es todo. Entonces, bueno, sí, no hay una vulnerabilidad. En nuestro caso no había vulnerabilidad, pero sí había una precariedad. Claro. Y mira, yo vi esa oportunidad, yo la vi como, dame acá, que ese trabajo lo puedo hacer yo perfectamente. No tengo ningún problema y no se me va a quitar nada por hacerlo. También me sentí un poco como, bueno, ok, así se siente empezar de nuevo. Pero también lo incorporé como, esto es la vida. O sea, esto es. Uno crece con unas ideas y bueno, cuando estás en tu país tienes a lo mejor una seguridad y un contexto que te permite crecer y vivir de determinada manera. Pero esta es la vida. Esta es la vida real. Y es bueno también incorporar esa experiencia dentro de uno y recordar que sí, que así es. ¿Cómo ves? Así es. Sí. Eso pasa y mira, pero lo has incorporado muy bien y le has visto el lado positivo. Hay muchas historias de este tipo. Y bueno, esto es una experiencia totalmente personal. Todo el mundo lo incorpora de manera diferente y me encanta cómo nos los has hecho ver tú aquí. Bueno, y entonces, ajá. ¿Cuáles eran esos miedos que tú tenías? Tú me contaste que tú por las noches llorabas mucho, tenías, me contaste ataques de ansiedad. Déjame tocar un poquito este tema porque es la primera vez que lo vamos a tocar aquí. ¿Tú sufrí de ataques de ansiedad antes de venir a Canadá o eso surgió acá? No, yo ya fui diagnosticada en 2008 y bueno, tengo rato viviendo con esto, con esta experiencia. Yo en Venezuela hice terapia, es decir, estaba bastante bien. Pero bueno, como dije hace rato, la inmigración es una experiencia que le sube el volumen a todo. Y si tienes cualquier piecita ahí que está medio floja, se va a aflojar más. Y es bueno saber eso y es bueno incorporar eso también dentro de la experiencia migratoria. Entonces, cuando llegamos, como te digo, si bien teníamos como la cosa más o menos controlada, a mí sí me generaba muchísima ansiedad pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a echar para adelante? Es decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esta vida? Yo hablaba el idioma, pero no me sentía nada segura. Mi esposo estaba estudiando francés. Cuando nosotros llegamos, él tuvo que hacer francisación. Y bueno, eso, teníamos a la bebé. Entonces, claro, yo durante el día la llevaba al parque, salía con ella, al cochecito, la cosa, y en la noche, cuando me metí a bañar, explotaba todo. Seidrenada. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? La gran pregunta era, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? O sea, habríamos cometido un error. Cuando uno tiene ansiedad, uno adelanta hacia el futuro muchas veces, todo el tiempo, uno vive pensando en el futuro, pero uno vive pensando en el futuro de una manera que no es tan saludable. Porque uno no fantasea sobre el futuro en el sentido de pensar cosas bonitas y lo que desearías que pasara, sino que uno tiende a elaborar fantasías negativas sobre el futuro, sobre el futuro inmediato y sobre el futuro lejano. Entonces, lo que pasa es que esa fantasía hace que tengas muchísimo miedo y que ese miedo sea permanente, y termina sintiéndose, para las personas que no están relacionadas con el tema de la ansiedad, termina sintiéndose como si tuvieras un tigre al lado que te va a comer. Entonces, hay una respuesta física a esto, que es muy desagradable, y esos son los ataques de ansiedad. Yo tuve algunos cuando llegamos, no muchos, menos mal. O sea, fue algo, digamos, leve en comparación con lo que yo había vivido cuando me pasó por primera vez, cuando me explotó viviendo en Venezuela. Ok. Este, yo, bueno, para, una vez más, para despejar ese tema de la ansiedad, cuando a mí me pasó, yo pasé un mes encerrada. Yo no podía salir de mi casa. Este, bueno, luego con terapia y todo esto, fui manejándolo, aprendí a vivir con esto, que no se cura. Es algo con lo que uno vive. Se controla. Es una condición, y bueno, nada, hoy en día yo no dejo que eso me defina, pero sí lo asumo como parte de mí. Así como si fuera un lunar que tengo en la cara. Claro, pero me imagino que tomar estas decisiones que son tan a largo plazo, son muy angustiantes para ti. ¿Cómo es emigrar para una persona con ataques de ansiedad? ¿Y cómo lo has logrado controlar? ¿Es porque la situación ha mejorado? ¿Es por tus terapias? ¿Cómo has calmado tú estos pensamientos negativos? Mira, a ver, uno no controla esto. Uno lo asume. Es lo primero que quiero traer acá, ¿no? Y creo que cualquier persona que haya vivido esto lo recibirá así. Uno termina asumiendo que esto pasa y que es parte de tu vida y aprendes a vivir con, ¿no? Y luego, bueno, sí, obviamente cuando las cosas mejoran tú te sientes más tranquilo, pero sobre todo se trata de aprender a encontrar una tranquilidad de fondo con las cosas tal como son. Porque siempre va a haber una razón para preocuparse. Porque nunca tu vida va a ser así, light y sin problemas. Sí. Porque siempre va a haber una especulación, una idea futuro. Siempre van a existir esas cosas en tu vida. Son parte de la vida de los humanos en este siglo. Entonces, y en estas sociedades. Entonces, bueno, uno aprende a vivir con eso y uno va echando para adelante. Es así. Es así. Y cómo saliste tú de ese círculo de, bueno, estoy aquí limpiando un Airbnb. Me imagino, llegó un momento en que dijiste, ya, ya, yo tengo que dar el próximo paso. ¿Cuál fue ese próximo paso? No me lo contestes ahorita. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos a cerrar nuestras maletas por un momento mientras vamos a una pausa comercial. Gracias. Gracias. Vamos a cerrar nuestras maletas por un momento mientras vamos a una pausa comercial. Y volvemos por Be One Radio. Esto es con dos maletas. Mi nombre es Vanessa Olivieri y hoy tenemos como invitada a Cintia Rodríguez quien es la fundadora del proyecto UPA UPA Español. Les recuerdo que tenemos este espacio también disponible para que puedan promocionar sus emprendimientos, sus productos y les doy muchas gracias a todos los que se conectan, los que tengan preguntas para Cintia. Bueno, aquí estamos, bienvenidos. Y dejamos esta pregunta al aire, Cintia. Después que pasaste por esa experiencia de la limpieza de los Airbnb que fue como sentimientos encontrados, sí, logré, estoy haciendo dinero, pero wow, esto es comenzar desde cero. ¿Cómo diste el próximo paso? ¿Cómo saliste de ese círculo? Bueno, mira, en mi caso no fue tanto un círculo, fue como te digo, una oportunidad de dame acá que yo hago eso, por favor, o sea, por favor, dámelo. Exacto. Y nada, eso fue como por unos meses, luego a mí me salió también una oportunidad divertidísima cuando empecé a trabajar con UPA UPA, porque UPA UPA como proyecto, surgió hace mucho tiempo, apenas nosotros llegamos, y luego vamos a hablar seguramente más de eso, pero cuando yo tuve esta idea, yo dije, oye, yo quiero leerle cuentos a los niños, yo quiero ver si hay la posibilidad de leerle cuentos en español a los niños, y surgió una oportunidad en una guardería donde di clases hasta antes de la pandemia, yo daba clases de español y de inglés a todos los niñitos desde bebés, o sea, yo tenía todos los salones, iba pasando cinco minutos aquí y diez minutos allá, quince minutos en este, me iba quedando con los niños dependiendo de la edad que tuvieran y de su span attention un ratico más, y en ese momento fue como una bendición porque estar con niños es maravilloso, y a mí se me da bien, y bueno, ese es un trabajo súper divertido que estuve haciendo como parcialmente junto con otras cosas porque yo siempre he hecho varias cosas al mismo tiempo, desde que yo vivía el último periodo en Caracas ya yo estaba trabajando como freelancer, yo me acostumbré a vivir así, y yo siempre he estado manejando varios proyectos al mismo tiempo, es lo que hago hoy en día, entonces yo digamos hacía los Airbnb, pero también escribía unas notas de prensa para un cliente que las necesitaba, y también hacía lo de la guardería, y así como que fueron pasando las cosas, vino este proyecto que emprendí, ahí estudié emprendimiento, pasé un tiempo metida en todo esto, y cuando eso terminó finalmente cuando decidí darle, ah bueno, en medio de ese proceso también trabajé un rato para una cocina haciendo desayunos, ok, todo eso con bebé, sí, yo he hecho varias cosas, he hecho varias cositas, ese trabajo era también muy particular, pues yo me paraba súper temprano a hacer unas ensaladas de fruta, y bueno, mientras todo el mundo en mi casa dormía, yo estaba haciendo ensaladas de fruta, que venía a buscar un muchacho en su bicicleta a las siete y media de la mañana, y bueno, cuando finalmente yo decidí, ok, ya esto de la cocina no es, entonces ahí sí, paré como con todo, puse un freno en todo, excepto, lo único con lo que me quedé fue con la guardería, y ahí empecé a trabajar en mi proyecto, luego vinieron otros trabajos freelancers, que estoy haciendo ahorita también, a medida que voy haciendo crecer un pa' un pa'. Pero sí, digamos que en mi caso no fue tanto como una cosa de subir una escalera, sino que todo ha estado un poquito mezclado en el camino. Así es, todo ha ido fluyendo, yo creo que sí, que como dicen, trabajo llama trabajo, poco a poco, sí, es así. Y luego comenzaste a contar cuentos en las bibliotecas. Sí, bueno, te cuento, cuando nosotros recién llegamos, una de las primeras cosas que yo busqué para integrarnos, y sobre todo para empezar a integrar a mi hija, fueron las bibliotecas públicas acá, que me parece que son como lo máximo y no sabes cuánto las extraño desde que empezó la pandemia, porque son unos, siempre han sido uno de nuestros refugios favoritos acá en la ciudad. En una de esas bibliotecas un día, cuando ella estaba muy chiquitita, yo la llevé a la hora del cuento en francés, me encantó la actividad, y dije, wow, yo quiero hacer eso mismo, yo quiero hacer eso mismo en español, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, una vez más fue a aprender, porque eso no es como que tú llegas a la biblioteca que dices, bueno, mira, yo quiero contar cuentos, no, no, todo un proceso, entonces, bueno, ahí yo empecé a trabajar en un, bueno, a trabajar, no, empecé a hacerlo como voluntaria en un café, una gente que tiene un café bellísimo en la Rue Bovian, yo les propuse, mira, yo quiero contar cuentos en español, y ustedes tienen este local tan bello, yo lo puedo hacer sin cobrar, pero yo lo quiero hacer para practicar, para ver cómo armo esa actividad. Entonces hicimos ahí como una alianza y yo iba una vez cada 15 días y contaba cuentos a un grupo de niñitos chiquitos. Después de ahí vino la guardería y en el camino aprender a hacer todo el proceso para poderme proponer ante las bibliotecas como animadora, que te tienes que inscribir en la alcaldía y entonces tienes que registrarte como artista dentro de la alcaldía, y ahí entré a contar cuentos en la biblioteca Patrouille Prevot que está en, eso es, Viveré, exactamente, en Christophe Colombo. Ok, todo un proceso. Sí. Sí, sí, ahí es donde viene el aprendizaje, yo creo en el proceso de, bueno, no es tan fácil como nuestro país que tú dices, bueno, mira, voy a contar cuentos aquí. No, aquí hay una normativa. Ajá, ¿y entonces? Bueno, entonces ahí empecé, hice eso, no era un trabajo fijo, ellos me llamaban, mira, queremos que cuentes cuentos estos meses, los domingos, a tal hora, ok, dame, entonces firmamos un contrato por una temporada y lo hacían. Lo hice también hasta poco antes de la pandemia porque, bueno, luego todas esas actividades quedaron suspendidas en el aire, ¿no? Sí. Pero todo eso me fue dando experiencia de cómo se manejan las cosas acá, burocráticamente hablando, los procesos, y también he ganado experiencia en el campo, es decir, en lo que yo estoy haciendo mi proyecto tiene que ver con toda esa experiencia que yo he venido acumulando trabajando con niños, haciendo estas animaciones, este, ¿sabes? Esto va evolucionando a medida que lo vas haciendo, que vas conociendo a ese público tan especial y tan particular y bueno, yo siento que hoy en día todo eso está como fluyendo y manifestándose en lo que es UPA UPA hoy en día. Exacto, ha sido como la evolución, ¿no? De UPA UPA, tu aprendizaje y entonces cuéntanos un poquito del proyecto UPA UPA en español. Mira, UPA UPA español como yo decía antes surgió de la necesidad de, cuando yo tuve a mi hija una de las primeras cosas, ya sabíamos que nos íbamos a venir a Canadá y una de las primeras cosas que nos planteamos como padres fue, ok, ella tiene que hablar los tres, ella tiene que ser fluida en los tres idiomas, en español, en francés porque nos veníamos a vivir a Quebec y en inglés. Entonces nosotros desde que ella estaba en la barriga le empezamos a leer en los tres idiomas. Yo en ese momento estudiaba francés en la Alianza Francesa de Caracas pero bueno, trataba de hacer el mejor esfuerzo para que mi pronunciación fuera lo más bonita posible para leerle a mi hija. Y bueno, le leíamos desde que era bebé, como te digo, desde que estaba en la barriga siendo una bebé le leíamos todos los días en los tres idiomas. Cuando llegamos acá yo empiezo con esta necesidad de ver cómo la pongo a ella en actividades, a dónde la llevo, también para yo, bueno, ver gente, ver un poco cómo es la cosa acá, conocer a alguien, qué sé yo. Y ahí descubro estas actividades de obra de cuento en la biblioteca y digo, oye, yo quiero hacer lo mismo. Hago mis actividades, hago la cosa en las guarderías, en la biblioteca y digo, yo quiero hacer más con esto. Entonces allí conocí a una amiga que ha sido mi compañera desde que empecé con toda esta idea que estaba haciendo en ese momento su tesis de maestría en la Universidad de Montreal sobre el español como lengua de herencia en los niños inmigrantes. Ella tenía como todo el conocimiento de fondo que está detrás de todo esto. Nos juntamos, Nicole de Melo se llama ella, nos juntamos, empezamos a trabajar juntas, bueno, ha sido como un ir y venir porque Nicole se fue, ella vivía acá en Montreal, se fue a Winnipeg de donde es ella, se casó, empezó a trabajar allá, entonces bueno, como que el proyecto y venía pero siempre estuvo ahí avanzando. Y finalmente ya yo tenía todo listo para salir con la página UPA UPA español, es una página web donde yo reúno recursos y herramientas para familias que están criando niños multilingües que tienen el español como lengua de herencia. Ok. Ese es como el público A de UPA UPA. Luego, hay padres, por ejemplo, que son angloparlantes o francos que tienen conocimiento del español o curiosidad por el español y que entonces entran a UPA UPA a buscar contenidos en español para sus hijos a quienes les quieren empezar a enseñar el español desde temprana edad. Wow. Esos son como los dos grandes públicos a los que atiende UPA UPA. Todos los recursos que están en la página son gratuitos porque este es mi proyecto digamos de pasión, es decir, es algo que yo hago para darle a la gente y bueno, parte interesante de la historia es que yo tenía el proyecto listo para salir, la página web estaba lista para salir justo antes de la pandemia y llegó tan tan. Sí, pero mira que es una excelente idea para la pandemia porque por ejemplo ahora los niños tienen actividades en la casa, los puedes poner a ver cuentos, juegos en español, o sea, me parece que el momento fue adecuado. Sin duda, sin duda y eso fue lo que yo pensé cuando ya yo estaba a punto de salir llegó la pandemia y dije bueno, ¿qué hago? Espero, dije no, ahora es cuando la gente más lo necesita. Entonces ahí lo que hice fue pedir permiso a unas editoriales y ponerme a leer los cuentos y así fue como surgió ese canal en YouTube que se llama Cuentacuentos en Cuarentena en el que le leo cuentos a los niños que fue súper lindo porque, bueno, digo fue, va a seguir ya no en el escenario de la cuarentena, eso va a cambiar de forma y ya, bueno, ya les contaré un poquito de eso más adelante, pero la idea era intercambiar con ese público y que me empezaran a ver por ahí y fue súper positivo, súper positivo, o sea, ha tenido un alcance estupendo y los niños que me están viendo, los niños que se están beneficiando de esto no son solamente niños que tienen el español como lengua herencia, sino también niños hispanohablantes en sus países que están viendo los cuentos y se benefician de ese contenido también. Sí, porque tienes un alcance global, o sea, un niño en China te puede ver. Sí, en China lo tengo, pero en Ucrania sí. Ah, mira, y tú sabes que eso es uno de los miedos que tienen muchos padres, wow, me voy a un país donde no hablo la lengua o mi hijo no habla la lengua, entonces ahora se tiene que enfrentar a un colegio en francés o en inglés o además de un idioma. ¿Cómo como madre inmigrante tú enfrentaste el multilingüismo en tu hija? Mira, a los padres que tienen esa preocupación les digo desde mi experiencia no solo como mamá sino con este proyecto en el que he investigado y he leído bastante y además tengo a mi compañera que es especialista en el tema de lenguas de herencia no tengan miedo por los niños, preocúpense por ustedes. Que es más difícil. Porque eso sí es difícil. Pero por los niños no tengan miedo. En general, a menos que el niño tenga alguna dificultad de aprendizaje que, ojo, no estoy diciendo que tiene que tener un problema mayor, a veces los niños tienen pequeños problemas de aprendizaje que se van resolviendo también con el tiempo. Pero en términos generales los niños, ningún adulto puede superar la capacidad de absorción de una nueva lengua que tiene un niño pequeño. Ni que lo intentes. Correcto. O sea, te puedes poner a hacer la competencia y no le vas a llegar al nivel. Es así. Y que aquí pasa siempre que ahora son los niños los que te corrigen a ti. No mamá, estás pronunciando mal. Mamá, pon la boca así. Bueno, mi hija con la, mi hija con la, no sabe. Mamá, si no, yo me siento a hacer la tarea con ella. Mamá, si no, dilo. Sí, sí, aquí pega la lengua. Sí, eso es una experiencia que tiene todo padre. Ahora son, los hijos se convierten en los maestros. Sí, pero una cosa sobre el tema del multilingüismo que también es súper importante saber, es que uno cree o existe la tendencia a creer que si tú le empiezas a enseñar al niño varios idiomas al mismo tiempo, lo vas a confundir y lo vas a atrasar. Puede que el niño empiece a quedarse callado porque está escuchando, porque está memorizando, porque está, ese cerebrito está armando unas cositas ahí como la Matrix, pero cuando ese chamo empiece a hablar, te vas a quedar loco de lo que es capaz, porque además no es solamente un tema de la lengua, es el desarrollo intelectual, es el desarrollo neuronal y cómo se potencia con la adquisición de varias lenguas al mismo tiempo. Le estás dando un beneficio a futuro, que no es solamente el hecho de que hable varios idiomas, trasciende eso, porque ese cerebro que se está formando viene con un software precargado, digamos así, que también construye hardware a su vez. Exactamente. Y eso es muy interesante. Qué bonito, sí, eso es súper importante, eso es un tema a mí que me apasiona el multilingüismo en los niños. Y Cintia, un poquito hablando ya de la migración aquí en Canadá, ¿qué cosas durante todos estos años tú has podido integrar de la sociedad canadiense en ti, en tu persona, en tu casa, en tu trabajo, como sociedad, ¿qué has integrado? Bueno, mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta sociedad y es el tema de la mirada que hay sobre los demás. Como, bueno, siento que un poco eso con la pandemia se ha relativizado, al menos en mi caso, creo que yo tenía una idea mucho más poética antes de la pandemia porque sí he visto con la pandemia comportamientos que no son los que más me agradan, no solo aquí, en el mundo entero, es decir, estoy un poco sorprendida de cómo muchísima gente ha asumido esto en el mundo entero, pero en términos generales una cosa que me gusta muchísimo de acá es esa mirada que hay sobre el otro, esa consideración, esa importancia que se le da a las demás personas, ese no pensar, no mirar solamente hacia adentro. Yo lo veo mucho, es una cosa de la que siempre hablo, en el voluntariado, cómo se hace trabajo voluntario acá, cómo las personas asumen eso como una experiencia importante en sus vidas y lo hacen de corazón y realmente se involucran en los proyectos que están llevando y cómo hay tanta gente que quiere realmente ayudar y que quiere colaborar. Otra cosa que me gusta mucho de esta sociedad es que, bueno, ese tema de no consumir por consumir o de cuidar cómo estás consumiendo o de tratar de consumir conscientemente y cómo todo eso tiene un impacto en tu vida y en tus costumbres y hasta en la forma en la que ves a los demás. O sea, eso me gusta mucho y es algo que también he incorporado y que lo traigo además porque siento que a veces en América Latina en general somos un poco superficiales con eso. Manejamos eso de una manera un poco, bueno, eso, como que relacionamos consumo con calidad de vida. Sí, y eso pasa mucho en los Estados Unidos, ¿no? Sin querer ofender a nadie, pero sí es una realidad. Sí, y los latinos yo creo que tenemos eso un poco incorporado en nuestro ADN, ¿no? Y aquí no hay esa presión o al menos yo no he sentido esa presión porque el hecho de que consumas o no consumas o tengas o no tengas te haga distinto del otro. Ciertamente digo esto desde el privilegio de tener donde vivir que comer y una calefacción prendida y una conexión interna para hablar contigo. O sea, eso... Importante. Es muy importante señalarlo porque a veces uno hace estas generalizaciones y bueno, no es así. Hay gente que no tiene ni lo básico también y eso es lo que también hay que recordar. Ninguna sociedad es perfecta y hay que mirar con atención y no asumir que las cosas son como son en tu caso. Exacto. Hay que aprender a ver más allá de eso. ¿Y qué de esas cosas que tú has podido integrar crees que Latinoamérica necesita para avanzar, para tener un cambio real como sociedad, que nuestro problema además políticos son ya de sociedad, de educación. ¿Qué cosas crees tú que nosotros los latinoamericanos podamos adoptar en nuestros países? Mire, yo creo que nos hace falta más eso de mirar a los demás con ojos más abiertos y más atentos. Nos hace falta menos prejuicio y más apertura. Nos hace falta más, no digo que deseo de ayudar, hay muchísima gente que ayuda, solo que no siempre la vemos. Y nos hace falta más conciencia del privilegio. O sea, nos hace falta entender que ser privilegiado no es la persona rica que vive en la mansión. Tú eres privilegiado. De alguna manera eres privilegiado. De alguna manera hay una persona o varias que tienen muchísimo menos de lo que tienes tú. Qué lindo. Y nuestro deber, yo siento, y eso es algo que me ha enseñado esta experiencia, es ver ese privilegio y ver cómo desde lo que yo tengo aunque sea poquito, puedo hacer algo por el que tiene menos que yo. Y ser consciente de nuestro privilegio, asumirlo y agradecerlo, pana. ¿Sabes? O sea, nunca darlo por sentado. Nunca. Qué lindo. Esa experiencia que tú me contabas de que pasaste un largo tiempo investigando Australia, Canadá, casi que planificándolo todo, ¿hay algo que te encontraste aquí en Canadá que dijiste, eso no me lo contaron porque eso no lo sabía? Me hubiese gustado saber eso. Mira, a ver, todo. No te contaron las cosas como eran. No, a ver, uno, uno, vivir en otro país, o sea, no hay manera de que tú puedas planificar esto. No hay manera. No hay manera. Porque pasen 10 años. Para lo bueno y para lo no tan bueno. Creo que tener los ojos abiertos y ver lo que no es tan bueno y hay que tener cuidado con esos ojos de no asumir como bueno, qué riñones, en mi país las cosas son mejoras. No, 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 no. Ninguna sociedad es perfecta y los defectos que tiene la sociedad que te recibió tú los tienes que ver y tienes que decir ok, ahora yo vivo aquí. ¿Cómo asumo esto? ¿Cómo me involucro yo con esto? ¿Puedo hacer yo algo para mejorar esta situación? ¿Verdad? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo contigo? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo agrego yo acá? Y lo que te sorprende para bien pues simplemente recibirlo con los brazos abiertos pero también hay que dejarse sorprender, hay que abrirse, hay que, ¿sabes? A veces hay cosas aquí que son tan tan distintas y tan bonitas pero hace falta abrir los ojos y decir wow, yo nunca había pensado que esto podía ser así y mira qué chévere. Agarra eso también e incorporalo en tu vida y cámbialo y hazlo, o sea, cambia algo tuyo y haz eso tuyo porque, bueno, porque sí, porque es algo que puedes aprender y que puedes ganar. Así es. Tú sabes que tú me contaste una anécdota de una rata que ahora tú dices no, yo me río, era una tontería pero a mí me parece wow, impresionante porque nosotros a veces trasladamos nuestras creencias para otros países que no tienen que ver, cuéntanos un poquito esa experiencia para que la gente tenga un ejemplo. el cuento de la rata, mira, nosotros cuando llegamos vivíamos, recién llegados vivíamos en un apartamento en una zona que la zona no estaba mal pero era un poquito complicada pues, digamos que la cuadra donde vivíamos no era precisamente la mejor y el apartamento estaba bastante bien pero era un edificio viejo con sus particularidades. Un día yo venía llegando con mi hija, era verano, yo tenía a mi hija cargada, yo tenía unas sandalias y siento que algo me pasa por los pies. Digo, ¿qué es esto? Y me doy cuenta de que era tremenda rata me iba a morir. O sea, seguramente quien me oiga dirá, pero qué ridícula. Pero yo me iba a morir de la impresión porque para mí una rata era vives en un basurero, sabes, qué sé yo, o sea, una rata era como una cosa imposible. Bueno, en ese momento me sentí muy mal, ese era el momento en el que yo lloraba en las noches, me preguntaba qué hicimos, por qué estamos aquí, qué clase de vida es esta, qué clase de vida le estamos dando a nuestra hija, qué clase de futuro le estamos ofreciendo. Bueno, hoy en día lo relativizo y como te digo, aprendes a convivir, aprendes a saber que aquí hay ratas, mapaches, jardillas, y bueno, en el edificio donde vivo ahora, que es un edificio lindo, en una zona súper chévere, en la parte de atrás hay una jardinera donde vive una mofeta. La señora mofeta se hizo su madriguera y ya vive y anda por ahí, sale y es famosa en la cuadra de la mofeta de aquí. O sea, sabes, aprendes a vivir con eso, pero en ese momento, por lo que tú decías, porque uno traslada la realidad de allá aquí, para mí fue un shock. Claro, porque allá, los que no saben, en Venezuela no es común una rata, no es una ciudad sucia como Nueva York, que te puede pasar una rata, igual estás en Nueva York, allá tiene un significado importante. Si te pasa una rapta en tu edificio es porque tú ya estás viviendo en un estado de precariedad total. Entonces, claro, tú me imagino trasladaste esa experiencia tuya, esa creencia tuya a Canadá, donde tú sales al parque y te encuentras el mapache, cualquier animal raro te lo encuentras en la puerta de tu casa y no, no significa que estás viviendo en precariedad, sino es lo normal. Sí, sí, bueno, y sobre todo creo que y eso tiene que ver con el tema de conocer, ¿no? Cuando sales de tu cascarita y empiezas a conocer más, empiezas a relativizar las cosas y también empiezas a relativizar tu vida allá y lo que tú dabas por sentado que era positivo y también lo que dabas por sentado que era negativo y ambas cosas empiezan a matizarse. Exacto, así es. Y tú piensas que has alcanzado el éxito en Canadá, ¿cuál es tu concepto de éxito? Bueno, mira, para mí ser exitoso es que uno logre vivir bien y con vivir bien no estoy hablando de mayores lujos, en mi caso no es así, no es algo que me interese, pero vivir bien de lo que te gusta hacer, de lo que te apasiona, de lo que, eso en lo que tú sientes que, no solamente sientes que eres bueno, sino que sientes que estás aportando algo a la sociedad, al mundo, a alguien más, ¿no? Que estás sacando algo de ti que realmente es bueno. Entonces, en ese sentido, estoy cerca. O sea, piensas que no lo he cansado todavía. Ok, es importante. Yo creo que hablar de éxito siempre es peligroso porque, perdón, uno tiende a idealizar las cosas y hay que tener muchísimo cuidado, hay que entender que la felicidad, el éxito, estas grandes palabras a las que les damos tanto valor en la vida, a veces están ahí, a veces estás en. Sí. Pero tienes que, se trata de aprender a verlo, se trata de aprender a medirte con la regla apropiada. y eso no significa ser mediocre o ser conformista, sino apreciar, como te decía hace rato, no dar por sentado, entender dónde estás parado, entender que eres privilegiado y apreciar eso en el día a día, ¿no? Sí, que creo que eso se aprecia mucho más cuando no estás en tu zona de confort, cuando no estás en tu país, es que uno empieza a agradecer hasta la cafetera que tienes. Ya tengo una cama, ya tengo el clóset, todo, todo. Lo de la cama, mira, lo de la cama, tal cual, nosotros dormimos un año en un sofá cama que es este donde estoy sentada ahorita, que abríamos y cerrábamos todos los días, o sea, lo abríamos todas las noches para dormir y lo cerramos todas las noches porque era el sofá y pasamos un año así y el día que nos compramos la cama, fue como guau. Una cama, sí, porque uno en su país, bueno, la cama, tienes todo en general, pero uno empieza aquí a agradecer cada cosa, la sábana, una almohada, más. Tal cual, ese inventario de lo que vas y no por la cosa, no por la acumulación, sino por el impacto que eso tiene en tu vida y por eso yo hablo de lo del privilegio, aprecia dónde estás parado. Sí, porque cada cosa es un logro y qué va a pasar con Upa Upa, qué ves tú en tus proyectos a largo plazo, qué te vamos a estar siguiendo, dónde te vamos a ver. así. Bueno, fíjate, Upa Upa va a tener pronto un hermanito, o a lo mejor un hermanote, ojalá sea un hermanote, que viene por el lado del tema de los libros en español para niños. No voy a adelantar mucho porque estamos trabajando en el proyecto duro para que salga pronto, pero sobre todo es un proyecto que una vez más busca atender una necesidad que yo como madre he tenido y que he visto en otras mamás acá, en otras mamás hispanohablantes acá, y es el tema de la oferta de libros de calidad en español para niños pequeños. Entonces, bueno, por ahí vienen los tiros. Qué maravilla. Tú me contaste que te habías venido con dos maletas y media por tu bebé. Y yo siempre pregunto en este programa y siempre se los quiero preguntar a los invitados, ¿qué le recomiendas tú meter a la gente en esas maletas para conseguir aquí una estabilidad, para hacer un proyecto, para tener éxito? Bueno, mira, a mí no me gusta generalizar nunca, pero sí les puedo decir desde mi experiencia lo que yo he visto, ¿no? Yo siento que yo no sé si ustedes están familiarizados con ese concepto de los básicos en el mundo de la moda, que es que sí, el vestidito negro, el buen blue jean, la buena camisa blanca, el buen par de zapatos para una entrevista de trabajo, mete eso, mete los básicos, mete las cosas, no estoy hablando literalmente de la ropa, sino de lo básico en tu vida, qué es importante en tu vida, cuál es la tacita en la que a ti te gusta tomarte el café, mete esa tacita, créeme, créeme que esa tacita va a tener un impacto después de tu vida, mete lo básico y saca todo lo demás, yo más que decirle a la gente qué meter, lo que le diría es qué sacar de esa maleta, saca, saca todo lo que puedas de ego, yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil porque pesa mucho, sácalo, saca todo lo que puedas de tu idea, de ti mismo, de lo que tú eras, de lo que tú alcanzaste, del éxito que tuviste, saca eso, porque eso igual está dentro de ti, eso es tuyo, eso no te lo va, nadie te quita lo bailado, nadie te va a quitar lo que tú hiciste en la vida, pero no debes arrastrar con peso innecesario que te puede cerrar la capacidad de ver cosas que tal vez no ves porque estás demasiado concentrado con las gringolas de lo que tú eras y de la idea que tú tienes de ti mismo, trata de liberar la idea que tienes de ti mismo y de flexibilizarla y hacerla lo más liviana posible para que entonces estés abierto a incorporar nuevas cosas, a ver nuevas cosas, a equivocarte, no importa, no importa, o sea, te va a pasar, es mejor que sepas que te va a pasar y que lo dejes venir también. Porque tú crees que tenemos que dejar en nuestro país ese concepto de bueno, yo soy ingeniero, yo soy químico, yo soy comunicador social, dejarlo, o sí, lo puedes traer contigo, pero, no sé, sabiendo que capaz aquí te tienes que reinventar de una manera diferente, o no, o lo dejamos allá y esa era yo antes de. Mira, yo creo que lo que tú incorporaste ya de tu experiencia como profesional, por ejemplo, para hablar de un rasgo específico de esto, lo que tú has incorporado en tu experiencia profesional, los conocimientos, todo lo que has vivido, los trabajos por los que has pasado, los equipos con los que trabajaste, los proyectos que tuviste, ya están en ti. Uno se trae el título, uno se trae su título enrollado así, que nunca cabe en ningún lado y tienes que estar cargando con ese perol para arriba y para abajo y lo metes en un clóset y generalmente, tú eres comunicadora, Vanessa. Sí. En el caso de los comunicadores, bueno, tú tienes la suerte de trabajar en una radio, pero en el caso de los comunicadores, normalmente ese título se queda en el clóset, yo te lo busco, está en el clóset allá. Yo también lo tengo en el clóset, ojo. Para todas las personas, ojo, hay muchísima gente que tiene la suerte de terminar trabajando en el área en la que se formó y eso, eso es un súper privilegio y está muy bien, pero no te aferres a eso. Ok. Me explico. No es que no lo traigas, tráelo, pero no te aferres. Está dispuesto a dejarlo en el clóset. Está dispuesto a saber que eso que estás metiendo puede que no lo vayas a usar y saca lo que sí es innecesario, que es ese, esa cosa como cerrada del ego de aferrarte a. Sí, que si yo no hago eso, no hago nada. Flexibiliza tu apego a esas cosas porque, bueno, porque eso puede que no te ayude. Sí, y es la parte más difícil, creo yo. Cintia, se me quedan muchas preguntas al aire, se me quedan muchas historias que sé que nos tienes que contar, pero el tiempo se nos acaba. Te agradezco muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista, que nos hables de tus proyectos, de tu experiencia, además de la parte más íntima tuya, que sé que era un tema necesario tocar, sobre todo de tus ataques de ansiedad, que sé que es un tema que de ahora se habla mucho, pero la gente no quiere expresar sus emociones en cuanto a esto. ¿Qué quieres decirle a la gente que nos está escuchando? Bueno, nada, que no sé si a lo mejor he dado una impresión un poco pesimista. No, no, muy realista, más bien, muy realista. Pero yo soy una persona a la que le gusta tener como los piecitos en la tierra, ¿no? Creo que, mira, lo que les diría es que esto es difícil, pero es posible y sobre todo uno tiene la oportunidad de aprender muchas cosas. Yo, en mi caso, yo he tenido el privilegio, uno de los privilegios que tengo es el de trabajar con niños que son los mejores maestros que existen. Total. Yo escucho mucho lo que me dicen, escucho sus críticas, escucho sus consejos, escucho todo lo que me dicen, cualquier cosa que voy a hacer se la consulto a mi hija, que es mi consultora número uno, porque, bueno, porque es sabia. Creo que lo más importante es la apertura, la apertura a todos los niveles, y como decía, tratar de relativizar esa idea que tenemos de lo que sabemos, tal vez suavizar eso, tal vez abrirse, creo que esa es la palabra que me parece más importante y una de las cosas que sí hay que meter en esa maleta es la capacidad de apertura. Me encanta, me encanta ese consejo, estoy totalmente de acuerdo contigo, y muchas gracias a todos los que se conectaron, nos vieron, recuerde que estamos en el Facebook Live de Be One Radio, este programa queda grabado, por favor, compártanlo, porque esta es experiencia súper importante para gente que ha emigrado o que va a emigrar, y bueno, muchísimas gracias a todos, no se pierdan con dos maletas el próximo viernes, otra vez a las 10 de la mañana por Be One Radio, gracias a todos. Gracias por escucharnos hoy. En los controles tuvimos a mi compañero Rasco, en la producción y al micrófono mi persona Vanessa Olivieri. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales arroba Be One Radio y arroba la voz de Vanessa. Nuestro programa quedará grabado en nuestro Facebook arroba Be One Radio, compártelo con toda la comunidad latina y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Esto fue Con dos maletas por Be One Radio.